bolívares fuertes con 17 céntimos. Esto quiere decir que se requieren dos salarios mínimos para poder cubrir el costo de los alimentos. Pero fíjense que hemos traído ese gráfico que ilustra perfectamente lo que significa el impacto en un producto, un producto de consumo masivo. El medio kilo de pasta alimenticia que está dentro de nuestra canasta, el año pasado costaba 1.128 bolívares. Para septiembre de este año costó 4.680 o 4.68 bolívares. Ese solo producto ciudadano tuvo un aumento de 314,9% y es lo que resiente la gente por supuesto cuando va a los mercados. Entre septiembre del año pasado y septiembre de este año los alimentos se han encarecido en 47,8. El Banco Central los estuvo en 50%. Dicho en términos sencillos para los amigos que están manejando, los alimentos vistos en el conjunto de la canasta alimentaria han aumentado por lo menos 50%. Individualmente presentamos casos como también este de la canilla que presentamos la vez pasada. Una canilla costaba 500 bolívares, en este momento cuesta entre 1.000 y 1.200 bolívares. Tiene un aumento ese producto de alto consumo de 140%. Bueno, usted va sumando, a pesar de que nuestra canasta es una canasta bastante disminuida, son 56 productos. El Banco Central tiene mucho más, más de 100 productos alimenticios. Pues es obvio que esto al final tiene un impacto enorme. Pero, por supuesto, no solamente la gente gasta en alimentos, gasta también en lo que es la canasta, lo que llamamos nosotros la canasta básica. Esa canasta básica para el mes de septiembre, la canasta básica incluye alimentos, el costo del alquiler de un apartamento en una zona popular de la Gran Caracas, servicios públicos indispensables, como lo que señalaba, por cierto, el señor, aseo, electricidad. Se ubicó en 3.187.393 bolívares o 3.187.39. ¿Qué significa esto? Que se requieren prácticamente dos salarios mínimos para poder cubrir solo los alimentos y se requieren cuatro salarios mínimos para poder cubrir los gastos esenciales para una familia de cinco miembros en el mes de septiembre. Cuando digo esenciales me refiero, por ejemplo, a gastos en salud. Estamos considerando 78.877. Eso es lo que está considerado para esta familia. Dos jarabes para la tos, uno para adulto, otro para niño y dos cajitas de analgésico. De manera que aquí no hay ningún tipo de consulta extraordinaria. Esta es una familia trabajadora, esta es una familia del estrato D. Esta es una familia que depende de que barrio adentro funcione, de que los hospitales funcione. Esta familia probablemente puede tener un seguro social. Y esta semana vimos que aumentaron, por ejemplo, el HCM de un 30%. Probablemente. Si ese es el caso de esta familia, pues bueno, tiene su protección, porque aquí no están considerados gastos extraordinarios. Como tampoco lo están, en el caso de la canasta, lo que hemos llamado la canasta escolar, esa canasta escolar se ubicó en 3.100.607 bolívares para tres niños. Se requieren prácticamente cuatro salarios mínimos. Ahora sí, en este mes, que ya comenzaron plenamente las clases. Y que si usted suma, su ya no son cuatro para la canasta escolar, cuatro para la canasta básica. ¿Quién puede? Bueno, ¿quién puede que no sean los que han tenido acceso a estos maletines? Pero la gente que trabaja normalmente, el 90% de los trabajadores venezolanos tiene ingresos entre uno y dos salarios mínimos. De manera que se requeriría que por lo menos dos personas que trabajen puedan producir cuatro salarios mínimos para lo mínimo. Estamos hablando de una canasta prácticamente de subsistencia. Entonces, cuando tú tienes inflación, inseguridad, inseguridad y corrupción, tienes que armar otros escándalos para atraparte. Y apagones, ¿verdad? Ah, lo de los apagones. En zonas como, por ejemplo, San Martín, la parroca de San Juan, en donde no era frecuente esto, anoche, por ejemplo, ya a la medianoche se fue la luz, luego se volvió otra vez. Se echan a perder los atractos eléctricos. Y eso está apareciendo en los estudios de opinión. Porque eso además daña también los alimentos. Es decir, complica las... Pero además daña las bombas de agua. Esto pareciera un dato elemental. No, es que daña las bombas de agua y tú te suspenden la luz y te suspenden el agua. Y eso son cosas que realmente molestan e incomodan, sobre todo cuando tenemos un gobierno que ha sido tan generoso en la donación de equipos para otros países. Bien, hacemos una breve pausa.